Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Ya estamos por acá con más información. ¿Recuerdan todo eso que se decía? Que decían los priistas, panistas, columnistas, reporteros, periodistas, que si ganaba López Obrador la presidencia, el dólar iba a llegar a treinta pesos. ¿Recuerdan todo eso? ¿Recuerdan que decían que si ganaba López Obrador, si tenías dos casas, te iban a quitar una para dársela a otra persona? Esa era su guerra sucia. ¿Recuerdan también cómo decían que si López Obrador llegaba, íbamos a ser como Venezuela, como Cuba, que López Obrador era un dictador? Bueno, pues hoy tenemos que decirlo así abiertamente. Presidente López Obrador patea todas esas versiones anticipadas que hicieron hoy, la oposición tóxica, porque el dólar cae ante el peso. Está registrando caídas históricas ante el peso desde el año pasado. El peso mexicano se está fortaleciendo y es importante que lo comentemos, es importante que lo difundamos, porque este tipo de información, curiosamente, casi no la dicen y si no es que no la dicen por completo en los medios de comunicación tradicionales. Ahí no abordan esto. Bueno, recordemos esto que decían personajes como Ricardo Alemán. No que no, el dictador AMLO decía Ricardo Alemán. Siempre hablando pestes de López Obrador. Se decía esto. Bank of América prevé devaluación y desempleo con AMLO, como mencionó Enrico Ochoa. Veíamos información como esto. Vean nada más. ¿Se acuerdan de el peso se devaluará a treinta por dólar? Del AMLO les quitará una casa a los que tengan dos. Del ya está enfermo que no llegará a su toma de protesta. Ah, pues ahorita con lo de se aproxima una crisis por la escasez de gasolina es la misma, mamá. Es lo que se decía. Todo esto es lo que estamos viendo. Vean nada más. Si AMLO gana el peso se devaluará diez por ciento. Dice Ochoa. Don Enrique Peña Neto se ha devaluado sesenta y cinco punto cinco por ciento. Esto es todo. Toda esa campaña que se vino haciendo. El comunicador David Páramo anticipaba esto. Si gana AMLO, el peso se devaluará. Pues, ¿Qué creen? Ha pasado todo lo contrario. Desde que llega López Obrador, aquí va la fecha, catorce de diciembre. Recordemos que López Obrador empieza formalmente primero de diciembre. Estas son las notas que empezábamos a ver. El peso hila su tercera semana con ligeras ganancias. El dólar se vende en veinte punto sesenta y cuatro. Después veíamos esto. Fechas más adelante. En enero, el peso acumula seis semanas al alza. El dólar se vende en diecinueve punto ochenta y dos. El peso, otra nota, el peso inicia la semana ganando terreno al dólar. Se oferta en diecinueve punto setenta y seis. Peso acumula séptima semana consecutiva de ganancia frente al dólar. Y dice el peso continúa imparable frente al dólar. Al acumular su séptima semana consecutiva con ganancias con una apreciación acumulada de uno punto veintiocho por ciento. Después veíamos esto. Peso hila su octava semana consecutiva de ganancias frente al dólar. Esto es lo que se veía. El peso acumuló su octava semana consecutiva con ganancias frente al dólar. En ventanillas bancarias, el billete verde se ofertó este viernes hasta en diecinueve punto cinco unidades, mientras que en operación al mayorio se cotizó en diecinueve punto cero siete. Y después veíamos esto. El peso hila nueve semanas con ganancia. El dólar se vende en diecinueve punto cuarenta y uno. El peso acumuló su novena semana consecutiva con ganancias frente al dólar. Y dice en sucursales bancarias, el billete verde se cotizó en diecinueve punto cuarenta y uno unidades, mientras que a nivel interbancario, el dólar rompió el piso de los diecinueve pesos para ubicarse en los dieciocho punto noventa y ocho unidades, nivel no visto desde octubre del año pasado. Hoy López Obrador incluso abordó este tema, presumió esto, diciendo, nos importa la economía. Y no es por presumir, dice López Obrador, ni dármelas de muy acá, pero el peso se está fortaleciendo. Porque lo que queremos es seguir avanzando sin confrontación, vamos muy bien, no es para presumir. Pobremente, les informo, ayer el peso mexicano fue la moneda de los países emergentes que más se apreció, que más se fortaleció con relación al dólar, nuestro peso. Entonces... Esto es lo que dice López Obrador el día de hoy, veinte de marzo, pero ¿qué está ocurriendo con los resultados de hoy? Fíjense nada más. Andrés Manuel decía estos datos del día de ayer. Hoy, veinte de marzo, estos son los nuevos datos. Dólar se vende en diecinueve punto diez pesos, su nivel más bajo en el gobierno de AMLO. ¿Dónde está esa catástrofe, ese apocalipsis que se iba a venir si ganaba López Obrador? Es importante que comentemos esto. Dice, el peso en los mercados internacionales registra una apreciación veintidós punto ocho centavos, cotizando en alrededor de dieciocho punto setenta y ocho pesos por dólar, con lo que también se ubica en su nivel más bajo desde octubre del dos mil dieciocho. El dólar, al menudeo, se ofrece en diecinueve punto diez pesos en las ventanillas de los bancos, veinte centavos menos del cierre anterior con el que se ubica en su nivel más bajo en lo que va de la actual la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, cotización no observada desde el dieciséis de octubre del año pasado. Fíjense nada más lo que está ocurriendo. Esto es lo que está ocurriendo. ¿Dónde está ese catástrofe del que tanto hablaban? Dicen datos hoy, este miércoles el peso alcanzó su mejor nivel desde que López Obrador asumió el poder. Peso mexicano en su mejor momento desde que AMLO asumió el poder y dice así, el peso mexicano se ubica en su mejor momento de cotización desde que López Obrador asumió la presidencia en diciembre pasado. Esta fue una jornada de ganancia debido a que la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió dejar sin cambio sus tasas de interés. Al mediodía de la jornada, el dólar cotizaba en dieciocho punto setenta y siete pesos por unidad al mayoreo, lo que representa una mejora del uno punto veintiocho por ciento con respecto al cierre del día anterior y su mejor nivel desde mediados de octubre del dos mil dieciocho. Y registran datos como estos. Peso sigue ganando terreno y vean nada más esto. Dieciocho punto ocho pesos por dólar. Sigue bajándose, sigue fortaleciendo el peso mexicano. ¿Qué pasa con el peso? Dice por acá. ¿Dónde está la catástrofe? ¿Por qué la gasolina no ha bajado? Desde que asumió el poder, AMLO no había bajado tanto el dólar. Y dice por acá, esos gasolineros están pasando de la raya. ¿Por qué hablan sobre los gasolineros que están pasando de la raya? Porque el mismo presidente está diciendo que se tendría que mantener un precio, pero los gasolineros están subiendo los costos de la gasolina. El precio de Pemex sale barato para dar la dieciocho ochenta, dieciocho cincuenta, dieciocho veinte, como se vino registrando, pero los gasolineros se se registraban diferentes gasolineras que están aumentando el precio. Hoy este es el precio del dólar. Vean nada más. Dieciocho puntos setenta y ocho pesos mexicanos. Este es el valor del dólar. Dólar se está está yendo a la baja y el peso se está fortaleciendo. ¿Dónde está ese catástrofe? Y dice por acá, FED tira el dólar y el peso cierra en su en su mejor nivel del actual sexenio. La moneda mexicana avanza este miércoles, situación que la llevó a su mejor nivel frente al dólar desde mediados de octubre del dos mil dieciocho. Es importante que hablemos toda esta información, que lo compartamos toda esa información. Hoy el presidente presumía esto y es que esto curiosamente no lo vemos en los medios de comunicación tradicionales. Ellos se enfocan a hablar de que López Obrador se reúne con el yerno de Donald Trump a escondidas casi casi y ellos mismos revelan la información, ¿no? Ellos se dedican a hablar de que hay pleitos dentro de Morena. Ellos se dedican a hablar que López Obrador está incumpliendo, temas así. Y esto cuando lo piensan pasar, que el dólar está bajando y el peso se está fortaleciendo cada semana, hoy teniendo el mejor rendimiento desde octubre del año pasado. Amigos, pues les comparto toda esta información. Espero que les guste todo esto. Es importante que lo difundamos. Muchas gracias. Gracias también por darle me gusta, ya que esto ayuda bastante. Quiero contabilizar cuántos me gusta podemos acumular. Eso creo, de verdad, ese mejor pago que tenemos nosotros. Ver las reacciones, ver sus comentarios, ver los me gusta. No olviden suscribirse al canal, publicamos video todos los días y no olviden darle ese pulgar arriba. Amigos, que tengan excelente tarde y nos vemos en un próximo video. Bye.